Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a la franja 90 minutos a los televidentes de nuestro canal regional Telepacífico y a todos los que nos siguen en nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, YouTube, Wallplay y desde nuestro portal web www.90minutos.co. Desde este momento nuestras redes sociales están habilitadas para que participen acerca de nuestro tema del día. ¿En qué debe enfocarse la caleña Claudia Blum, nueva ministra de Relaciones Exteriores? ¿Relación con Venezuela e inversión extranjera o exoneración de visas? Use la etiqueta opinión 90 porque su opinión nos importa. Yo los dejo ahora con Ángela Collazos y Estefanny Perlaza con los titulares. Bienvenidos. Mucha atención que cayó la banda de los tarjeteros. 18 de sus miembros fueron capturados por las autoridades. El líder era el empleado de una entidad bancaria. SOS por el tradicional Colegio de Cali Santa Librada. Nueve meses completa el cierre de uno de sus más importantes edificios. Estudiantes se encuentran afectados porque no pueden usar aulas ni laboratorios. Un nuevo millonario amaneció en la ciudad. El acumulado del baloto cayó en Cali. Pero ¿ha pensado usted qué haría con 65 mil millones de pesos? Mucha, mucha. Y en deportes, el Cali detuvo en Palma Seca la racha del Expreso Rojo. Y esta noche América tendrá la misión de alcanzar el triunfo ante Alianza Petrolera. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!